Adamari López sorprendió a sus 7.6 millones de seguidores en Instagram, al parecer con la que muchos creen que es su hermana gemela, en un festejo de cumpleaños organizado por su familia en su natal Puerto Rico, lugar en donde esta persona, que parece ser su hermana casi casi, le roba el show a la boricua. Los festejos para la chaparrita de oro no acabaron el día de su cumpleaños, pues el día viernes por la tarde, ella agarró un avión y se fue directito hacia la isla del encanto, en donde sus amigos más cercanos y familia le tenían preparada otra hermosa fiesta de cumpleaños. Y a este lugar, la hojiverde llegó vistiendo una hermosa creación de su diseñador favorito, Gustavo Arango. El cual consistió en un vestido suelto y largo con cuello halter de tonos rosa y blanco que hacían alusión a una acuarela, el cual le quedaba chulísimo. Pero la sorpresa de la noche llegó cuando su pequeña hija, Alaya, también se mostró luciendo esta hermosa creación, por lo que todos empezaron a decir que ambas más que madre e hija parecían hermanas gemelas. ¡Ándale! Pero qué divinas quedaron este par, hasta las zapatillas y el peinado compartieron Ada y la nena, por lo que las miradas no pudieron irse a ningún otro lado que a las dos. Pero de un momento a otro, el show se lo estaba llevando la pequeña de 7 años, pues con su usual carisma y energía, la hija de Toni Costa se la pasó la noche bailando junto de los invitados de Mami, demostrando que es una personita muy desenvuelta que se roba las miradas a donde va. ¡No hombre! Pues como dicen por ahí, lo que se hereda no se hurta. Esta fiesta bohemia chic fue el lugar perfecto para que la presentadora de Telemundo continuara festejando sus 51 primaveras al lado de la gente que la ama. Y es que se nota que su familia y amigos la adoran, pues cada detalle de esta celebración estuvo demasiado top, empezando por el ambiente, pues se dispuso una enorme y larga mesa en un bello jardín con asientos de cojines, muchas velas, flores frescas, lámparas y demás hicieron de este lugar el escenario perfecto para que se luciera la cumpleañera y también la hija de la cumpleañera, quienes fueron la sensación de la noche. Como no podía ser distinto, el pastel estuvo muy de acuerdo a la decoración, pues este tenía tonos blancos y rosados, decorado con flores, y como la noche prometía mucho, hubo hasta una banda musical y violinista, por lo que tanto Ada como Alaya bailaron hasta más no poder. Al día siguiente continuaron los planes en Puerto Rico y fue así que la actriz de Amigas y Rivales decidió relajarse en la alberca del exclusivo hotel donde se hospedó. Y ahí junto a su princesa lo volvieron a hacer, pues ambas nuevamente lucieron las mismas creaciones y se trató de un hermoso traje de baño azul con decoraciones en color rojo, mismo que López llevó en dos piezas, mientras que Alaya lo lució en una sola pieza, por lo que la nena fue nuevamente la sensación, pues sin duda se veía hermosa y simulando ser la hermanita menor de la conductora. Y tú, ¿qué opinas? ¿Te gustó que Adamari haya elegido la misma ropa para ella y su hija Alaya en su festejo de cumpleaños en Puerto Rico? Te leemos en los comentarios y si te gustó nuestro video, no olvides dejarnos tu like y seguirnos para más información del mundo del espectáculo, todo el entretenimiento en un solo lugar, ella y online.